Representantes de diversas colonias de la ciudad de Oaxaca de Juárez denunciaron que los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca están incurriendo en actos fuera de la ley al solicitarle sus títulos de propiedad o recibos del predial para realizar un nuevo contrato y así continuar con los servicios que esta dependencia presta. Sin embargo, el abogado que los representa señala que este contrato solamente se hace por primera vez cuando se introduce el servicio. Sin embargo, ahora pretenden modificarlos por el simple hecho de que se cambió de nombre de Ado Zapaco a Zapao. A su pretexto, Zapao, dice, es que vamos a cambiar el nombre, ya no va a ser Ado Zapaco, va a ser Zapao, pero eso vamos a renovar un contrato, por lo cual vamos a renovar un contrato que el contrato ya existe. Desde el momento que yo adquirí la casa, del momento que yo soy deposedor, del momento que pido los servicios de agua potable, hago el contrato. Es un contrato perpetuo. Esto tiene un trasfondo económico y político, señala el abogado, ya que los nuevos contratos tienen un incremento del 2% en el costo del consumo de agua en la capital y por lo tanto generará mayores ingresos para la dependencia. Hacen un exhorto a la comunidad en general a no entregar sus títulos de propiedad ni recibos de agua predial y denunciar este tipo de actos que tampoco han sido notificados. Además de que en los recibos actuales se les está cobrando otro impuesto como el famoso ajuste, que nunca se especifica de qué se trata. El 2% más del metro cúbico más, dependiendo de cada usuario cuántos metros cúbicos gasta, se va subiendo en una forma porcentual 2% más. ¿Ese entonces se corresponde? Así es, de fondo es económico, de fondo también político. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.